Hola, hola. Aquí empezamos la semana, en este 20 de mayo, y celebramos, como estáis viendo, a San Bernardino de Siena, propagador de la devoción al Santísimo Nombre de Jesús. También celebramos Santa Lidia del Nuevo Testamento y Santa Áurea. Bueno, bienaventurada la Virgen María, Madre de la Iglesia. Las palabras que nos envía el Papa Francisco para el día de hoy son las siguientes. En la cruz, Jesús se preocupa por la Iglesia y por la humanidad entera, y María está llamada a compartir esa misma preocupación. Los hechos de los apóstoles, al describir la gran efusión del Espíritu Santo en Pentecostés, nos muestran que María comenzó su misión en la primera comunidad de la Iglesia, una tarea que no se acaba nunca. San Juan dice, junto a la cruz de Jesús estaba su madre, la hermana de su madre, María, la de Cleofás, y María, la Magdalena o de Magdala. Jesús, al ver su madre, junto a ella, al discípulo, al que amaba, dijo a su madre, y desde aquella hora el discípulo la recibió como algo propio. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba cumplido para que se cumpliera la Escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vinagre, y sujetándolo una esponja empapada en vinagre a una caña de sopo, se le acercaron a la boca. Jesús, cuando tomó el vinagre, dijo, está cumplido, he inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Los judíos, entonces, como era el día de la preparación para que no se quedaran los cuerpos en la cruz el sábado, porque aquel sábado era un día grande, pidieron a Pilato que les quebraran las piernas y que los quitaran. Fueron los soldados, les quebraron las piernas al primero, y luego al otro, que habían crucificado con él, pero al llegar a Jesús, viendo que ya había muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados, con la lanza, le traspasó el costado, al punto que salió sangre y agua. La oración para este día dice, Virgen María, Madre de Dios y Madre de la Iglesia, la preciosa herencia que nos dejó Jesús, sé para nosotros vida y dulzura y esperanza, llévanos a tu Hijo, ayúdanos a ser y a vivir como Él. Como siempre, acabo con una oración que me gustaría que repitieras conmigo, que dice, Gracias Señor por tu presencia y tu cercanía en este rato de oración, y por la luz y la fuerza que me has dado. Ayúdame a vivir según tu voluntad y sirviendo siempre a mis hermanos. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Que el Señor os bendiga y os proteja siempre. Gracias por haber estado aquí en este 20 de mayo, que empezamos la semana. Y que como habéis visto, celebramos San Bernardino de Siena, Santa Lidia y Santa Aurea. Pues muchísimas bendiciones. Comenta, deja un emoticono o comparte. Os espero mañana.